Porque ayer se conocieron los primeros números del verano, desde el 22 de diciembre al 15 de enero hubo en promedio 80% de ocupación hotelera y entraron unos 640.000 visitantes al país, según comentaba a la diaria el propio Ministro de Turismo, Tabaré Viera, el jerarca aseguró que tienen un moderado optimismo para la segunda quincena porque ya empieza a haber un número interesante de reservas para lo que queda del mes. Vamos a estar hablando de estos datos y para eso recibimos al subsecretario de la cartera, a Remo Monseilio. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto de estar con ustedes. Bienvenido. Bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Cómo definiría usted hasta el momento lo que es la temporada? Bueno, acompaño al Ministro en ese moderado optimismo. No teníamos un buen pronóstico climático para esa primera quincena, sin embargo, en la costa atlántica, que es donde se congrega el mayor número de turistas en ese periodo, realmente el tiempo acompañó bastante. Los fines de semana, hasta el domingo en la noche, por ejemplo, el anterior se aguantó. Si bien llovió en otras zonas del país, ahí colaboró. El tiempo ayudó y seguimos con ese optimismo moderado, pero contentos con las cifras totales del año pasado que se presentaron ayer por parte del Ministro. Ahí está. ¿Qué destaca en ese sentido de todos los datos que se conocieron ayer? Bueno, de todos los datos que se conocieron ayer, el principal, Nicolás, es que siempre se tomó como referencia, como cualquier programa de televisión o empresa, el mejor año histórico de visitantes. Era el 2017. Era el 2017. Sigue siéndolo. Sigue siéndolo. Sigue siéndolo. Pero ayer se conoció que en momentos muy especiales, posteriores a una pandemia, que no vamos a recordarla, con una situación en donde una cantidad de líneas aéreas habían dejado de viajar, el crucerismo había llegado a cero prácticamente, o sin prácticamente, ingresaron al país 3.835.041 turistas con respecto a los 3.947.89 del 2017. Un 2.8%, lo cual nos pone en materia de ingreso de visitantes en el segundo registro histórico del país. Así que eso a nosotros ayer nos confirmó que el camino que habíamos iniciado, que los proyectos que habíamos aplicado, que las promociones que habíamos hecho, definitivamente dieron resultados. Ahí está. Esos números del año pasado, ¿responden a una estrategia con puntos trazados específicos para que esto sucediera? Total, Paula. Y eso se ve en toda esta carpeta que se les repartió a todos los medios. Ustedes la tienen. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, Argentina es nuestro principal cliente. No podemos descuidarlo. Tenemos que seguir allí. ¿Con qué lo podemos compensar más rápidamente? Con brasileños. Bueno, los brasileños hubo trimestres que crecieron cinco veces la cantidad. Fue impresionante el crecimiento con respecto a sí mismo. Después, ¿qué pasó? Cuando en un lugar falta gente, en un hotel falta gente de una determinada nacionalidad, en épocas que se llena, 31 de diciembre, primera quincena, esto yo lo venía diciendo pero nadie se va a acordar. Deja lugar a otros. Entonces, ¿qué pasó? Crecieron los chilenos, crecieron los mexicanos, crecieron los estadounidenses en un ciento y cuarenta por ciento. ¿Por qué? Porque quedaron espacios en momentos que los hoteles se llenaban siempre de argentinos. ¿De acuerdo? Pero si tenemos, por ejemplo, que los datos son 80 por ciento de ocupación, quiere decir que hay un 20 por ciento que no lo ocupó nadie. No. Bueno, Nicolás, tú estás hablando de la primera quincena, yo te estoy hablando de todo el año anterior en función de la pregunta que me hizo Paula. Los datos de ahora que tú diste todavía no están depurados, son datos crudos de migraciones, recién estadística, va a haber la trazabilidad, va a haber las estadísticas y una cantidad de cosas. Y yo creo que dentro de, no sé, una semana, diez días, vamos a poder dar esos datos depurados. Yo estoy hablando de todo el año, 2023, que repito, es el segundo mejor año de toda la historia en materia de cantidad de visitantes. ¿Ese recambio nos resulta favorable o indistinto? Es decir, esa sustitución de turistas argentinos por turistas brasileños y de otras nacionalidades, ¿gastan más, gastan menos, nos conviene más o hay que invertir mucha publicidad para que vengan? Ubícame en el tiempo que me preguntás. ¿El año pasado? El año pasado, bueno, evidentemente si algo pasó es que el turista argentino gastó menos, ¿no? Vino una clase, digamos, un tipo de público, a mí me gusta hablar de clase, de poder adquisitivo alto e inclusive hasta medio alto. ¿Qué pasó durante ese periodo del año pasado? Tuvimos toda una campaña, tuvieron toda una campaña electoral en Argentina con realmente momentos hasta virulentos. Ustedes lo vivieron, hubo mucha expectativa. ¿Y después qué pasó? Gana un determinado gobierno. El determinado gobierno anuncia medidas que quita regulaciones al turismo. ¿Cuál era el otro problema, además del tipo de cambio que nosotros teníamos con Argentina? El problema era que a los argentinos que gastaban con tarjeta de crédito, se les cargaba un porcentaje importante adicional, hasta un 30% de la tarjeta. Primero. Segundo, que tenían que comprar el dólar, el dólar paralelo. En algunos casos llegó a 1.200 pesos. Tercero, que el gobierno argentino, en su leal saber entender y en su total derecho, les regalaba, de alguna manera en algunos planes, el 50% de las vacaciones en verano y además le financiaba el otro 50%. Y cuarto, tenían una medida contra Uruguay, quiero aclararlo siempre. Yo ayer hablaba con Janina Martínez, que es la nueva viceministra de turismo de Argentina, que ya ha ocupado un cargo, es una persona joven, muy preparada. Le mandé los números, estaba contenta, tenemos que trabajar juntos. Sí, porque el turismo es eso, es de ida y vuelta. Y la cuarta medida, Leo, que era fundamental, tenían una línea aérea, que es Aerolinas Argentinas, en donde viajabas por muy poco dinero a Buenos Aires y por 50 dólares, dólares, se me escuche bien, te dejaban ir a cualquier destino de la Argentina. Entonces, claro, todo eso, ¿quién lo pagaba? De alguna manera, alguien, el Estado, los contribuyentes lo pagaban. Todos los anuncios que ha hecho el nuevo gobierno apuntan a una, no me salió bien la palabra, de repente, desregularización de todo ese tipo de medidas. Me salió bien la palabra. Van a venir más argentinos, van a volver, digamos. Bueno. La consecuencia lógica sería que empezaran a volver. Todavía no, Leo. A los argentinos hoy les cuesta llegar hasta el supermercado, imagínate, a ir hasta acá, a tomar vacaciones, ¿no? Tiene que haber una recuperación que nosotros la deseamos. La deseamos no solamente por un interés comercial, la deseamos por la empatía que tenemos con cualquier país, hermano, y más con Argentina, que obviamente tenemos vínculos indisolubles en una cantidad de aspectos. Pero en turismo ni hablar. Y qué importancia le dan a la balanza comercial, digamos, a la balanza turística, ¿no? Entre el turismo emisivo, el turismo receptivo, ¿cómo da esa cuenta? Porque lo lógico a pensar no es necesariamente así, pero es bueno, todo ese turista que se fue, no dejó de hacer turismo interno. Claro, claro, es verdad. ¿Y cuántas medidas tomamos nosotros para que no se fuera el turista de Uruguay? Ninguna. Porque nosotros somos un país de libertades. Nosotros somos un país que entendemos que la peor medida que podríamos tomar es hacer un muro y decirnos salgan, un muro hipotético, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo me acuerdo hace 8 o 10 años, algunos personajes que estaban en aquel gobierno decían, ah, ahora los uruguayos pueden viajar. Qué bueno, porque tienen poder adquisitivo. Bueno, que se enteren que hoy los uruguayos tenemos en dólares el poder adquisitivo más alto de la región con respecto a los sueldos mínimos. Eso también se proyecta a otros niveles. Por eso, ¿qué pasa? En estos momentos tenemos 12 aerolíneas que están viniendo al Uruguay. ¿Por qué? Porque acá hay gente que quiere viajar. No solamente la gente viajó a Argentina. La gente viajó al Caribe, a los Estados Unidos, a Europa. Tenemos 16 destinos a los cuales estamos viajando. Aerolíneas que vienen de otros lados, porque notoriamente, como ustedes saben, nosotros no tenemos ninguna aerolínea. ¿Y los agentes turísticos locales, quienes trabajan en el turismo acá, cómo toman esa postura, esa definición del gobierno? Ahí es donde está la gran pregunta. Los agentes turísticos locales que tienen estos números, que son casi iguales al 2017, los de turismo receptivo, obviamente que los van a tomar bien. Ustedes han escuchado a Marina Cantera, Alejandro de Liga, los sacan todos los días. Yo los veo en los reportes. Están con una visión positiva. Ahora te la cambio. Y los trabajadores de turismo misivo, que cuando yo venía acá en plena pandemia, decíamos, las agencias de viaje se están fundiendo. ¿Qué va a pasar? Las mantuvimos con los motores prendidos. Le dimos el seguro total de desempleo. Le dimos el seguro parcial. Una medida fabulosa que impidió que se cerraran una cantidad de empresas. Y esa gente es la que está trabajando. Eso también es turismo para nosotros. Les voy a dar un dato. Si vengo acá y no les doy datos. Se lo agradecemos. Bueno. El otro día, hablando con Martín La Venture, en Punta del Este, digo, che, Martín, dame este dato bien de los estudiantes. Ustedes tienen buena memoria. La primera cosa que hizo la calle Pou, cuando asumió en materia turística, se presentó, fuimos todo el equipo, en Fendi y Chateau, y dijo, queremos trabajar el turismo de segunda residencia, el turismo de residencia fiscal. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que se dieron una cantidad de facilidades? Bueno. ¿Abería uno de ustedes cuántos argentinos? El dato le iba a dar a usted. Seguro. Según las palabras de Antía, está en el entorno de los 15.000. Pero tengo un dato de Martín La Venture, fresquito, fresquito. Hace, digamos, 15 años atrás, había 700 alumnos. ¿Se acuerdan del proyecto de Antía, hacer de Punta del Este una ciudad universitaria, que lo fueran a estudiar? ¿Para qué? Para que utilizaran la capacidad ociosa de los apartamentos cerrados el resto del año, que no fuera el verano. Bueno. Había 700 alumnos. ¿Saben cuánto hay hoy, a nivel terciario? 14.000. Y creciendo. Solanas acaba de anunciar, el emprendimiento Solanas, que por lejos es lo más grande que hay en el país, acaba de anunciar un shopping, que van a hacer allí en la zona de Portesuelos, pero además van a traer otra universidad privada con un nombre internacional. ¿Por qué? Porque se han radicado tantos argentinos de, vamos a llamarla, caudalados, para no ponerle demasiada crema a todo esto. Por ejemplo, toda esa gente tienen hijos y algunos ya nietos que quieren, obviamente, que estén radicados acá. Porque trasladar un adolescente de Buenos Aires a Argentina no es fácil. Ya cuando están más chiquitos y cuando hacen todo el proceso de estudio, ya se quedan en Uruguay, después van a la Argentina de visita. Están trayendo otra universidad privada a Punta del Este y yo creo que se va a terminar consolidando, como fue el sueño antiga, en una ciudad universitaria en el resto del tiempo que no sea el verano. ¿Y hay liceos y escuelas suficientes para captar a toda esta población que está llegando? No te entendí. ¿Y hay escuelas y liceos suficientes para atender a toda esa población? Hay escuelas y liceos suficientes por el momento, pero se van a seguir abriendo. El mercado de la capacitación y de la enseñanza, ustedes saben que ha crecido exponencialmente. Ayer repasábamos la cantidad de justamente instituciones privadas, no voy a nombrarlas, porque si me olvido alguna después se enojan, pero son varias las que se instalaron allá y se van a seguir instalando como esta que acaban de anunciar. La matrícula de los colegios privados en Punta del Este por parte de argentinos creció exponencialmente y esa es toda gente que está viviendo allá y es lo que nos explica que cuando se hace un reporte, en cualquier fin de semana siempre hay movimiento en Punta. ¿Le preocupa el tema de la seguridad en este paquete? ¿Puede ser lo que arruine todos estos planes? Yo estoy medio sordo hoy, Leo, pero no te entendí. Ah, no, si le preocupa el tema de la seguridad, los robos, otros delitos. Bueno, a ver, la seguridad siempre preocupa. Nosotros y el propio ministro estuvo en el lanzamiento de Verano Azul con el ministro del Interior, hoy lo escuché en una radio hace un rato, el ministro dijo estamos conformes con eso. Yo recuerdo robos con metralletas en su momento, hace unos años, en lo que era el Conrad, esas cosas no han pasado. Yo recuerdo, yo lo denuncié como diputado suplente, 35 robos, uno por uno, nombre por nombre, crucero por crucero. Eso no ha pasado, para nada. Entonces, ¿qué pasa? Seguramente la cifra la va a explicar el ministro del Interior, pero en materia turística nosotros estamos tranquilos, más allá de que siempre sale de repente algún famoso, y ya me robaron, que terrible, seguro, claro, que ustedes saben cómo funciona esto, tienen años. A veces, obviamente, está el acaloramiento de a quien le roban, que a ninguno nos gusta, a ninguno, pero además a veces, si la persona es conocida, se le pone un matiz un poco más de color. Remo Monseglio, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes que me invitaron, y tarde, pero buen año para todos. Muchas gracias. Igualmente. Ahora, cuando son las 9.48, vamos a ver cómo sigue el tiempo.